Uno de los requisitos necesarios para instalar y ejecutar Office 2003 es tener como mínimo Windows 2000 con Service Pack 3. Sistemas operativos más antiguos como Windows 98 o Windows Millennium no estaban soportados de ninguna forma. Pero eso es lo que dice Microsoft, aquí yo tengo Windows 98 y si me voy al menú inicio verás que Office 2003 está instalado en este sistema operativo y no solo eso, si intento ejecutar Microsoft Word, éste efectivamente se abrirá. Pero, ¿cómo es esto posible? Descúbralo a continuación. Primero quiero mostrarles lo que ocurre si intentamos instalar Office 2003 en Windows 98. Aquí tenemos una instalación fresca de Windows 98 segunda edición y aquí un CD de instalación de Office 2003 profesional. Si intentamos ejecutar el instalador nos va a decir que requiere de una versión más nueva de Windows. Ahora voy a mostrarles algo, para ello vamos a explorar los contenidos del CD. Cuando le hacemos doble clic al icono del CD, el archivo que dice Setup se ejecuta y es el que nos muestra este mensaje. Pero este no es el instalador de Office, el verdadero instalador de Office es el archivo que dice Pro 11, pero como puedes ver este no se abre. Esto ocurre porque Windows 98 no viene con Windows Installer por defecto, así que tendremos que instalar ese componente. Nos va a pedir que reinicie, así que eso es lo que voy a hacer. Y tras el reinicio, verás que el icono cambió y ahora sí se ve como un instalador. Pero aún no va a funcionar, ya que si intentamos abrirlo, este se quejará de que no estamos ejecutando esto en Windows 2000. Ahora podría parecer que este es un callejón sin salida, sin embargo, resulta que existe una forma de omitir la comprobación del sistema operativo del instalador. Para hacer esto, necesitaremos instalar Orca MSI Editor. Este lo obtuve del Microsoft Platform SDK de febrero del 2003, ya que es la última versión que soporta Windows 98 de forma oficial. Luego, ocuparemos editar el archivo Pro 11. Para ello, nos vamos al directorio raíz del CD, nos vamos a opciones de carpeta y habilitaremos los archivos ocultos. Luego, debemos copiar todos los contenidos del CD a una carpeta en el escritorio. Cuando se terminen de copiar los archivos, abrimos la carpeta que hicimos en el escritorio, vamos a las propiedades de Pro 11 y desmarcamos la casilla de solo lectura. Ahora, vamos a abrir Orca MSI Editor. Luego, vamos a arrastrar el archivo Pro 11 a la ventana de Orca. En la sección de Tables, debemos hacer clic en el que dice Install Execute Sequence y en la parte de la derecha, debemos borrar la línea que dice Check Operating System. Para borrarla, le hacemos clic, presionamos suprimir y hacemos clic en Aceptar. Luego, en la sección de Tables, debemos hacer clic en Install UI Sequence y aquí también tenemos que borrar la línea que dice Check Operating System. Por último, en la sección de Tables, hacemos clic en Secure Objects y borramos las dos líneas que dicen Injector Service. Muy bien, ahora podemos guardar el archivo. En mi caso, lo voy a guardar como un archivo separado dentro de la carpeta que hice en el escritorio. Y aquí tenemos el instalador modificado. Sin embargo, pese a todo lo que hemos hecho, el instalador aún no va a funcionar. Esta vez, se queja de que no puede cargar una librería. Pero esto se puede resolver instalando KernelX. En este caso, voy a instalar la versión 4.5.2 del 2011. Pero antes de instalarlo, primero debemos copiar la librería que se llama Unicose.dll a la carpeta System de Windows. De lo contrario, KernelX se rehusará a instalar. Una vez tenemos KernelX instalado, ahora podremos abrir el instalador modificado de Office 2003. Ahora me está solicitando la clave del producto, así que eso es lo que voy a escribir. Y todo iba bien hasta que el instalador me dio este error. Y durante varios días, estuve atascado aquí tratando de averiguar qué fue lo que salió mal. Y entonces, por alguna razón, a mí se me ocurrió instalar Microsoft Data Access Components. No esperaba que eso resolviera el problema. Sin embargo, ahora el instalador funciona sin errores y puedo instalar Office 2003 en Windows 98 sin ningún problema. Ver a estos programas de Office ejecutándose en Windows 98 es algo extraño y surreal. Pero, están funcionando. Y en un principio yo estaba muy emocionado por esto. Sin embargo, mientras más utilizaba estos programas, me empecé a dar cuenta de que los problemas estaban lejos de terminar. Si bien la mayoría de los programas funciona, programas como Microsoft Outlook, InfoPath y Picture Manager no se abren. También hay otro glitch que ocurre con ciertas fuentes de estos programas. Según este post de Beta Archive, se puede resolver cambiando al modo de compatibilidad de Windows XP. Pero eso a mí no me funcionó. Otra cosa es que en PowerPoint, las plantillas de diseño aparecen corruptas en el panel derecho. Pero aparte de eso, funcionan bien. Después empecé a encontrar bugs más serios. Por ejemplo, si abro la ventana de opciones de fuente, esta me da error, tras error, tras error, tras error, mientras la ventana se dibuja. También me di cuenta que ciertas acciones, como descartar documentos autoguardados o incluso agregar WordDart, pueden hacer que estos programas se vuelvan inestables y que eventualmente crasheen. Sin embargo, los problemas mayores ocurren a la hora de abrir y guardar documentos. Solo se pueden guardar archivos en la carpeta de mis documentos y la ventana de guardar archivos no parece ser capaz de mostrar carpetas. Esto solo aplica para Word y Excel, ya que PowerPoint es totalmente incapaz de guardar archivos. Tampoco se puede abrir ningún documento desde el explorador de Windows. Solo se pueden abrir arrastrando y soltando la ventana del programa. También se me ocurrió instalar Office 2003 en Windows Millenium. Y algo curioso que noté es que la ventana de guardar documentos funciona mejor en este sistema operativo. No obstante, todavía tiene los mismos bugs que ocurren en Windows 98. Como podemos ver, Office 2003 se instala, pero no está funcionando bien. Ahora probablemente se están preguntando, ¿por qué no instalé las Core Updates? Tal vez algunos de esos problemas se pueden resolver instalándolas, ¿verdad? Bueno, yo ya había intentado instalarlas. El problema es que si hacía eso, todos los programas de Office dejaban de funcionar. Así que terminé usando la versión vieja del 2011. Pese a todos los problemas y pese a no ser muy útil, creo que este es un experimento bastante curioso e interesante. Tal vez exista alguna forma de hacer que funcione bien, pero la verdad siento que no vale la pena seguir intentando. Es decir, Office 2003 funciona de forma muy parecida a Office XP o incluso a Office 2000. De hecho, creo que existe una mejor alternativa, ya que hay un pack de compatibilidad que permite abrir documentos de Office 2007 en versiones antiguas de Office. El problema es que ese pack requiere de Windows 2000, pero se puede modificar el instalador de forma similar al de Office 2003 para hacer que se instale en Windows 98. Yo aún no lo he probado, así que no sé si funciona, aunque he leído que la gente que lo ha intentado no ha tenido mucha suerte y los que sí han logrado hacer que funcionara tuvieron muchísimos bugs. Así que tal vez no valga la pena, pero de todas formas es algo que debo probar en el futuro. Y eso es todo lo que tengo por ahora. Espero que este video no haya sido muy aburrido. Suscríbete si te gusta esta clase de contenido y sin más que decir, muchas gracias por ver este video.